Cinco recomendaciones prácticas para mejorar los esquemas de seguridad en las empresas. Eso es lo que nos trae hoy Álvaro Arenas de EA Business School y quien es experto en el tema de ciberseguridad. Álvaro, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y a ver, yo creo que yo siempre la ciberseguridad se ve como algo pesado que está y que es una restricción al negocio. Y yo lo veo hoy día como algo que también puede ser una oportunidad al negocio. Vamos entonces Álvaro con esa primera recomendación que habla de la importancia de los datos. Los datos, hoy día vivimos en un mundo en que generamos una gran cantidad de datos. Y esos datos son una gran oportunidad para el negocio porque puede generar nuevos modelos de negocios, puede monetizar ese dato. Al mismo tiempo existe un riesgo y las empresas tienen que ser conscientes de ese riesgo y gestionarlo. Respetar la privacidad de los datos, el consentimiento que dan los usuarios como tal. Existen guías generadas por la Comisión Europea, por NIS en Estados Unidos, que tienen que tener en cuenta y que es una recomendación para esa gestión de los datos. Esa sería mi primera recomendación. Y el factor humano juega un papel muy importante y ahí llega su segunda recomendación. Mi segunda recomendación está asociada al factor humano. Muchos de los problemas de seguridad que tenemos en las empresas no vienen asociados al problema tecnológico, sino al humano, a la persona que está detrás gestionando esa tecnología. Se requieren programas de educación, de entrenamiento, de formación, de concienciación a todo el mundo en la empresa, a todos los empleados. Y ese es el punto clave que debemos tener en cuenta, esa educación en tecnología y en seguridad. Y en esto se plantea un tercer reto, Álvaro, que tiene que ver con el compromiso de todas las áreas de la compañía, pero desde arriba, desde la alta gerencia. Totalmente de acuerdo. Esa es mi tercera recomendación. Si un plan de seguridad, un sistema de seguridad en una empresa va a funcionar, tiene que tener el apoyo desde la alta dirección. Y en seguridad es uno de los casos que yo llego a decir que es liderar, por ejemplo. Hay que liderar desde la alta dirección como tal. La alta dirección debe promover los programas de formación y de educación para el resto de los empleados. Todas las políticas de seguridad deben ser respetadas para todos los empleados a todo nivel, incluyendo la alta dirección. Muy importante, Álvaro, también conocer, y usted lo recomendaba en la intervención que hacía en Open Talent, el tema de conocer el ecosistema de seguridad. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es eso tan importante? Porque hoy día vivimos en un mundo que no estamos aislados unos de los otros. Colaboramos unos con otros y esa colaboración es fuertemente evidente en el caso de seguridad. Entonces, otro de mis consejos es las personas encargadas en un negocio gestionando seguridad, participar en todo ese ecosistema. Estar presente en los foros de discusión. Conocer cuáles son las últimas tendencias en seguridad. Conocer cuáles son las nuevas tecnologías, pero también los nuevos riesgos que traen esa tecnología. Eso es un punto importantísimo. Tener en cuenta el punto de vista del cliente. Si ese cliente puede aportar algo y cuáles son los temores que tienen en la gestión que la empresa le está haciendo en ese manejo de los datos que hace. Y después de esa cuarta recomendación viene la quinta y última que tiene que ver con el uso también del hacking ético. Vamos a explicar a los televidentes de negocio en tu mundo en qué consiste. Complementando un poco ese mundo del ecosistema, viene ese punto final que es, los hackers siempre se ven como una parte negativa que están atacando a la empresa, pero también existen empresas de lo que llaman hackers de sombrero blanco, hacker ético. Y la recomendación es invitar a los hackers éticos y tratar de atacar a la empresa y tratar de descubrir cuáles son las principales vulnerabilidades, los huecos de seguridad que tiene la empresa. Álvaro, muchísimas gracias por esos consejos tan prácticos y sobre todo tan útiles. Ha sido un placer estar aquí con todos sus usuarios en el programa y espero que estemos en contacto. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.